Desde que te marchaste dormir casi no puedo Hay noches que despierto con ansias de llorar Sueño con tantas cosas que infunden tanto miedo Que prefiero la muerte al dolor de esperar En vano aquella noche te dije que volviera Que si no regresaba sería mi perdicido Estamos aquí en las Mañanas con Uno Celebrando los 60 años de vida artística del sorsal criollo Oscar Agudelo aquí en las Mañanas con Uno Bienvenido Oscar Oscar como estas Encantado Bienvenido como han sido la celebración de los 60 años No que no se me notan es otra cosa No pero es que comenzaste a los 5 años Maestro Oscar como esta usted Que hay Hernán No es que es que queríamos sorprender a los televidentes Un placer inmenso Que quiere primero que los saludemos o quiere cantar primero que todo Oscar quería primero un abrazo Porque es que 60 años de vida artística abrazo doble Abrazo doble 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 Si nos ponemos aquí a sumar cuantos años puede No 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 pasa de 80 No le diga a Mónica viejita No nos perjudiquemos Maestro Agudelo bienvenido 60 años de vida artística Que lo ha traído por la capital de la república Yo vivo acá en Bogotá hace 47 años Pero has estado con giras también internacionales A España A Estados Unidos Que lo ha traído a un evento que va a ser en Bogotá próximamente Ah, mi empresaria Si Esa pinta brava La doña lo vuelve La doña de la señora ¿Cómo se llama? Eso se llama Luz Marina de Gómez Luz Marina de Gómez Es la que se le metió a la cabeza que tenía que celebrarme Esos 60 años Bueno, ¿y qué es lo que va a pasar maestro Agudelo? Y va a pasar Que vamos a estar con Johnny Rivera En un mano a mano Que le llevo ventaja Porque yo llevo 60 años cantando Y es la pena se empieza Que canta bonito Gusta mucho en Colombia Y para mí es un orgullo Alternar con los muchachos Mónica, ¿a usted le gusta la música popular? Sí, claro Dependiendo del momento Ajá No me gusta estar mucho despechada Es más, yo no me tengo despechada Pero le gusta Pero me gusta para cantar con las amigas Karaoke Me parece muy chévere Me parece fantástico Las nuevas generaciones ¿Qué canción regularmente le piden en sus conciertos? Las nuevas generaciones Las nuevas generaciones Antes de que te marchaste Recordámosle al público que estamos vivitos Y coleando Y coleando, sí señor Antes de que te marchaste el maestro Agudelo ¡Aplausos! ¡Fueba! 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 Desde que te marchaste Dormir casi no puedo Hay noches que despierto con ansias de llorar Sueño con tantas cosas que infunden tanto miedo Que prefiero la muerte al dolor de esperar En vano aquella noche te dije que volviera Que si no regresaba sería mi perdición Ya ves que de rodillas roje que no te fuera Ya ves que no soporta tu ausencia al corazón Te juro que en mis locos delirios te llamo Parece tenerte de nuevo a mi lado Y he sufrido ya tanto y tanto he llorado Que el pecho me duele y en vano te he esperado Hay noches que te espero con tanto y tanto empeño Parece que te veo de nuevo regresar Pero todo es mentira, se destruyó mi sueño Mi único consuelo en las noches es llorar Ya no tengo sosiego, siempre estoy intranquilo Presiento miles cosas que suelen suceder Más bien parezco un loco, soy sin estilo Nunca pensé que tanto se amara a una mujer Te juro que en mis locos delirios te llamo Parece tenerte de nuevo a mi lado Y he sufrido ya tanto y tanto he llorado Que el pecho me duele Y en vano te he esperado ¡Maestro! ¡Maestro, maestro, maestro! ¡Sirvanme otra! ¡Sirvanme otra! ¡Maestro! Oiga, ¿pero qué le parece? ¡Pero de aromática! ¿Por qué será? Sí, este es de aromática ¿Por qué será maestro que regularmente este tipo de música Siempre se asocia porque uno tiene que levantar el codo Y estar como despechado Manotear Es que es la única parte donde canta desde que te marchaste Y la cama vacía sin levantar el codo es aquí, hombre ¿Cierto? Ni una mediecita siquiera Aquí está la mediecita, ¿no? En serio, ahí está Pero de aromática Muy saludable ¿Cuándo, cómo compuso esta canción desde que marchaste? Esta canción la compuso Un puertorriqueño Fíjate cuánto Los años de la panela Cuando yo la grabé Cuando yo la grabé Me pusieron el original Me pusieron el original Sí Bueno, y por qué le gustó interpretar esta canción ¿Quién le dijo que interpretara esta canción? Está acordándose el nombre Sí, lo tiene la punta de la lengua Guillermo 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 ¿Sabes qué fue lo que pasó? Bueno, de todas maneras Es que el man se fue como desde que te marchaste el hombre Entonces se nos olvidó Le dijo ahí la canción y se marchó Y yo pues a los 40 no puedo recordar todo Claro Bueno, entonces esta canción es de las primeras que usted hace en su carrera de música ¿Cuál fue la primera canción que interpretó? La primera canción en el año 54 ¿Cuál fue? Me dieron esa canción China hereje Y yo no sabía que el original era de Gardel ¡Guau! Que yo no la conocía Un músico en Nueva York me dijo Venga, le tengo una sorpresa Escuche Este es el original de la canción Y esa fue la primera canción que hizo La primera canción que hizo ¿Un pedacito de China hereje como la baila? Te fuiste de mi lado Chinerequin Va a gozarte después de mi desgracia Y no ves china boba que yo soy Buen cantor, guitarrero y chupocaña ¡Otra media! ¿Qué es eso? Oscar, como has visto, la evolución de esta música popular es igual a la de hace unos años cuando comenzaste o ha cambiado? No, cambia, cambia y cambia la voz, cambia la voz Eso es lo que estamos haciendo ahora Estamos, no, porque no quedo, sino yo de esa música ¿Sí? Murió el caballero ¿Quién está acompañado en esa época? Fue el caballero gaucho que murió ahora ¿Caballero gaucho? De 96 años No fregues Y yo pienso que yo quiero cantar siquiera hasta los 120 años Muy bien ¿Quién más de esa generación usted recuerda que fueron exitosos? Julio Jaramillo, Limpocárdenas ¿Limpocárdenas? Con Limpocárdenas trabajé 45 años Con Julio Jaramillo otra vez, 28 años Es más revolcadito De resto todos muy juiciositos Todos hemos sido muy manualitos ¿Cómo hace usted para ser tan longevo, tener una vida tan querida? La mujer que donde me pone la mano Acaracha Donde pone la mano, ¿qué pasa? Venga, venga, venga ¿Y le pone la mano en cualquier parte? Ahí me da vida Le da vida, donde pone la mano Muy bien Esa es la clavecilla Que su esposa le ponga mal la mano En las mañanas con uno Carito, gracias por toda la información que nos entregaste en el día de hoy Mañana en puntualísimos a las 7 y 30 de la mañana Mira, va a estar entonces el maestro Oscar Agudelo Johnny Rivera, mano a mano, homenaje a 60 años Eso va a ser un sitio que se llama Ato Grande, Bogotá Queda en la avenida Boyacá 7215 Para la gente que... Uy, aparte eso va a estar para la orquesta Enlancito, perdóneme Desde luego Señoras y diga nomás Perdón, ven, ven Gracias La boletería se consigue en tus eventos Tus eventos.co Tus eventos.co Tus eventos.co Tus eventos.co Y... Y... Y en Ato Grande también en las taquillas de allá Muy bien Muy bien 19 de septiembre, 7 de la noche aquí en Bogotá Y el día anterior Y el día anterior Ese va a ser una rumba de locura Yo llevo 28 años sin beber esa noche con su permiso Con cuchara me van a recoger Ah, pensé que con cuchara iba a tomar Sí, oiga, pero ojo, ¿no? El ángel guardián Oiga, que conduzca la señora O otra persona Conductor elegido Muy bien Eso sí, responsable ¿Súper César qué quiere para rematar el programa con el macho? Pues, por supuesto La cama vacía Que siempre la canto en karaoke Ay, sí ¿Cómo la cantas? No, yo tengo mala voz Yo tengo mala voz ¿Quiere cantar? ¿Me la canta a mí? ¿Me la canta a mí aquí en las mañanas con uno? Sí Por supuesto Maestro Oscar, muchas gracias Y una vez, muchísimas gracias a todos ustedes Por habernos acompañado Nuevamente, 7 y 30 de la mañana Te invitamos para que nos veas todos los días Muy bien La cama vacía Así termina Nuestro programa Besos Desde un tétrico hospital Un tétrico hospital Un tétrico hospital Donde se hallaba internado Yo quisiera Que al recibir la presente Te halles bien Y que la suerte te acompañe por doquiera Por mi parte Y mal pudiera Decirle que estoy mejor Si al contrario en mi dolor Postrado en mi lecho abierto Yo soy un pobre esqueleto Que a mí mismo me da horror La caeta es para decirte Que si podés algún día 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 Yo soy un pobre esqueleto Que si podés algún día Que si podés algún día